¡Qué alegría ver charcos de agua! No es por nada, pero yo creo que ya me conocen. ¡Ven! 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 ¡Ven, pa' ya! Creo que mordió la bota, pero de paso le he dado un buen taconazo. Ya que la ruta de la base era algo más corta, aprovecharé para subir el Castillo de Reina. Quizás la encuentre y podamos charlar un poco. La subida se hace un poco pesada, pero a lo que nos gusta gatear, nos encanta. Llegamos arriba. Aquí el viento sopla fuerte. Madre mía, ya voy por la lengua fuera. Al llegar arriba, lo primero que encontramos es la ermita de Nuestra Señora de las Nieves. Busca en internet Alcazaba de Reina. Hay mucha información. Aquí parada obligatoria, para hacerse algunas fotos. Nos vamos de regreso. El próximo día intentaré mostrar toda la muralla. Ahora, agárrete fuerte al manillar e imagina que lo has montado tú, los enemigos. Y cuando te bajes, no olvides comentarnos cómo te fue. No me imagino que puede pasar si te fallan los frenos aquí. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.